Dos amigos, 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 dos tíos, amigas, dos amigos. Eran dos amigos y uno le dice al otro, digo, oye, ¿tú sabes cómo se llama una mujer que no la encuentra ningún defecto a su marido? Digo, no, digo, viuda. Un tío que va por la calle y encuentra a un amigo, digo, oye, digo, ¿qué me podías dejar cinco mil pesetas? Digo, sí, hombre, el tío le deja las cinco mil pesetas, las coge, y cuando ha cogido las cinco mil pesetas se pone a llorar y le abraza. Digo, oye, digo, ¿por qué lloras ahora? Digo, es que me da la impresión de que no nos veremos nunca más, tú. Digo, mire, doctor, digo, yo venía, digo, porque hace unos días que veo una mancha negra. Digo, vamos a ver, digo, póngase estas gafas. El tío se las pone, digo, ¿qué tal? Digo, bien, digo, muy bien. Digo, ahora la veo mejor. Digo, mire, doctor, digo, yo venía, digo, porque me duelen mucho las miles. Digo, por favor, ¿cómo? Digo, que me duelen las miles. Digo, eso, que el médico rompiéndose la cabeza. Digo, oiga, digo, ¿a usted no le doleran las sienes? Digo, ya me parecía a mí que era un número muy alto ya, doctor. Digo, oiga, digo, ¿y este balneario es bueno para el reuma? Digo, que sí, es bueno. Digo, ¿aquí lo cogió? Digo, con la pastona pisonadora. Lo ingresan a urgencias en un hospital. En eso acaba su esposa a interesarse por su estado de salud. Llega a recepción del hospital y le digo a la enfermera, digo, oiga, señorita, digo, acaban de ingresar un señor que le ha aplastado una pisonadora. Digo, sí, digo, habitación 15, 16 y 17. ¿Se encuentran? Se encuentran, se encuentran. Se encuentran, se encuentran. Y digo, se encuentran dos amigos por la calle y un le digo a la otra. Digo, hola, nano, ¿cómo estás? Digo, ¿cómo estoy? Digo, desesperado de la vida. Digo, a punto del suicidio. Digo, ¿qué te pasa? Digo, ¿qué te pasa? Digo, pues mira, la empresa donde estaba trabajando han hecho suspensión de pagos. Digo, es grave, pero no hay para tanto. Digo, espera, no he terminado todavía. Digo, mi hijo me llega todas las noches borracho. Digo, coño. Digo, mi hija se ha ido de casa. Y mi suegra se pincha. Digo, mira, si estoy desesperado, que si mi mujer se va con otro, me voy con ellos, tú. Saben, aquí dice que eran tres amigos y estaban elogiando las virtudes de sus respectivos perros. Dice el primero, dice, yo tengo un gos de tura que me cuida al rebaño, por la noche me lo encierra y me esquila las ovejas una vez al año. Dice el segundo, dice, perro, dice, perro, el mío, dice, yo tengo un pastor alemán que mira, si es inteligente, que solo le falta ladrar. Y dice el tercero, con lágrimas en los ojos, dice, perro, dice, perro, el que yo tenía. Dicen, ¿murió? Digo, sí. Digo, electrocutado. Digo, ¿por un rayo? Digo, no, arreglándome el televisor. Digo, ya habrá sido el goro otra vez. El tío entra, trinca al loro por el cuello, con dos puntillas, lo clama a la pared, una puntilla en cada ala. Estaba el loro allí clavado. En eso que frente al loro había un crucifijo, y le dice el loro, digo, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Digo, casi más de dos mil años. Digo, coño, ¿cuántas bombonas pidiste, tú, tío? Saben a qué le dice que es un tío que lleva a la frontera de la Junquera con una maleta, le dice la duana, le dice, ¿qué lleven esta maleta? Digo, mira, y le digo, comida para conejos. Digo, ábrela, por favor. El tío la abre. La maleta estaba llena de transistores. Digo, ¿esto se van a comer los conejos? Digo, home, yo lo intentaré. Digo, no sé, no se lo comen, lo tiene que vender, ¿sabes? La dona que él dice que es un tío que entra a la mili y le dice al sargento, dice, ¿usted qué alega? Digo, mi sargento, yo, digo yo, cuando como jamón, me vuelvo verde. Ay, caray. Debe haber una bandeja de jamón para el caballero, le trae una fuente de pernil, el tío se la come. Después de verse la comida, se lo mira al sargento y dice, caray, este tío no cambia de color. Dice, oiga, digo, ¿usted no se pondrá moral? Digo, esto, mi sargento, aunque no me acordaba del pueblo. Un tío que lo llevan a la comisaría. Y le dice el comisario, digo, ¿entonces usted rompió el cristal del escaparate para llevarse los relojes? Digo, no, si le parece, lo rompí para meter más dentro, ¿vale? ¿Saben aquel que dice que es un tío que lo llevan a la comisaría a las 5 de la mañana? Le dice el comisario, digo, ¿y usted por qué mató a este hombre? Digo, porque era judío. Digo, ¿y por el solo hecho de ser judío lo mata usted? Digo, es que los judíos mataron a Jesucristo. Digo, mamá, pero esto hace más de 2.000 años. Digo, es que yo me enteré ayer, ¿sabe? Lo que les voy a contar a continuación no es ningún chiste, tampoco les puedo asegurar que sea cierto. Ustedes saben que todos los años en España, lamentablemente, se producen incendios forestales muy graves. Y hace unos 8 años, aproximadamente, fue precisamente mi tierra, Cataluña, una de las zonas más afectadas. Pues bien, en uno de estos incendios, los bomberos, entre las llamas, encontraron a un submarinista con los pies de pato, las gafas, el fusil submarino, y le dice el bombero, digo, oiga, pero usted, ¿qué hace aquí? Digo, yo que sé lo que hago aquí. Digo, mira, señor bombero, digo, yo estaba a la costa brava haciendo submarinismo. Digo, si encuentro al tío del hidroavión, se enterará, ¿vale? Saben aquel que dice que es un tío que va por el desierto, con unos pies de pato, las botellas de oxígeno, las gafas, el fusil submarino, le anaba a Futena, el tío, para allá. En eso que en un momento dado, pasó un saharaui con un camello y le dijo, digo, oiga, ¿me falta mucho para el mar? Digo, oiga, de unos 2.500 kilómetros. Digo, ostras, vaya playón, tío. Saben aquel que dice que es un tío que va por el desierto con una cabina telefónica al hombro, y otro que venía en dirección contraria con un yunque en brazos. En eso que en un punto determinado se encuentran. Y digo, oiga, digo, ¿usted por qué lleva esta cabina telefónica? Digo, mire, es para protegerme de los leones, ¿sabe? En cuanto veo un león, me meto dentro y así no me atacan. Digo, ah. Digo, ¿y usted el yunque? Digo, también es para los leones. Digo, en cuanto veo un león, suelto el yunque y así puedo correr más a prisa, ¿sabe? Saben aquel que dice que es un tío que va a examinarse para hacer de guardagujas en un paso a nivel. Le dice el profesor. Vamos a ver. Digo, ¿usted se entera que dos trenes salen por la misma vía? Tiene que evitar el choque, ¿cómo lo haría? Digo, mire, llamaría inmediatamente por teléfono a ambas estaciones. Digo, no hay teléfono. Digo, saldría con un trapo rojo, haría señales. Digo, no hay trapo rojo. No hay trapo rojo. Digo, haría una hoguera en medio de la vía. Digo, llovió, está todo mojado. Digo, pues, mire, avisaría a Catalina, ¿sabe? Digo, ¿y quién es Catalina? Digo, mi mujer. Mi mujer. Digo, ¿y qué sacaría con esto? Digo, hombre, al menos que vea el choque, ¿no? Eugenio no nos ha sorprendido en nada. Digo, ¿no? Digo, ¿no? No.